¿Qué es la relación de los bosques? ¿Cómo sale esa agua distribuida en el tiempo? Es decir, si se concentra o no se concentra o permanece corriendo durante todo el año Y con qué carga de sedimentos, es decir, con qué calidad sale esa agua Cuando no están los bosques, han sido reemplazados, como en este caso ¿Cuánta del agua que entra en ese territorio sale? Primero Lo segundo es, ¿cuánto tiempo demora saliendo? Es decir, ¿permanece saliendo constantemente o se secan las quebradas? Y el tercero es, ¿cuándo está saliendo lleva sedimentos? ¿Cuánta carga de sedimentos lleva? Eso nos da una herramienta importantísima para el uso del agua ¿Cómo sale esa agua? En esa cuenca, estamos hablando de una cuenca del AMNI O de cuencas en el AMNI en Bolivia Y es donde queremos la respuesta, donde está el problema En Bolivia O de cuenca, estamos hablando de una cuenca de sedimentos O de cuenca, estamos hablando de una cuenca de sedimentos